Pues ahora sí, como dicen por ahí, nuestro abuelo, el gran presidente Andrés Manuel López Obrador, que quedará marcado en la historia, creo, puedo atreverme a decir, como el gran presidente de la República que ha tenido nuestro país, en dejar un país con gran desarrollo, con una economía estable, pero sobre todo con un gran cariño que le tiene el pueblo, confianza, que se vio reflejada este domingo 2 de junio, al darle a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo casi 4 millones más de votos que tuvo Andrés Manuel en el 2018. Estamos hablando de casi 37 millones de votos, una diferencia abismal a Xochitl Gálvez, que obtuvo 22% contra 59% de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora sí, viene, lo he dicho yo y lo vuelvo a comentar, viene un gran avance para nuestro país porque se ha logrado obtener el plan C en el Congreso de la Unión y sin duda alguna también en la Cámara de Senadores se va a poder obtener este plan C porque nomás le faltan dos senadores y ustedes saben, o hay que comentarlo, que la política es la suma de consensos. En política todo tiene que sumar, en política todo debe de ser en alianzas. En política no debe de haber ni resentimientos ni corajes, pero tampoco pelearte con nadie porque tarde que temprano vas a necesitar de estos personajes y casi estoy seguro que va a tener la mayoría calificada también la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El presidente López Obrador se va en pocos meses, primero de octubre, se va como un presidente que está bien consolidado, un presidente que va a dejar mucho, mucho gran avance, mucho gran desarrollo, pero algo muy importante que hay que decirlo, todos los expresidentes cuando se iban, se iban muy desgastados, se iban con mucho odio de la gente y se veía reflejado en las elecciones. Hoy todo lo contrario, lo he comentado con varios personajes, con varias personas, que este presidente, nuestro presidente, nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, llegó en el 2018 siendo un fenómeno, un personaje que muy pocas veces se ven en la historia de nuestro país, un personaje que tuvo muchísimo arrastre entre todas y todos, al menos los treinta y tantos millones que dimos nuestro respaldo en el 2018. Pero hoy, en el 2024, se consolida el presidente López Obrador, no como el monstruo que llegó en el 2018, sino como algo fuera de serie. ¿Por qué algo fuera de serie? Porque se avanzan casi cuatro millones de votos más que lo que él logró, pero no solo eso, se logra la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, se logra obtener ocho, siete de las nueve, perdón, gubernaturas, se gana Yucatán, que lo tenía el Partido de Acción Nacional, se ganan las senadorías en Jalisco, en Guanajuato y en Nuevo León. Le ganan al fenómeno supuesto de Samuel García y de Colosio, el fenómeno supuesto. Le ganan a lo nuevo nuevo. Pero sobre todo, el presidente López Obrador se va con un gran cariño, con una gran admiración, con mucho amor del pueblo. Yo me atrevo a decir que si el presidente López Obrador se hubiera reelegido, desafortunadamente nuestra reforma, nuestras leyes, nuestra constitución no lo permite así, pero si el presidente López Obrador se hubiera reelegido este 2 de junio del 2024, casi me atrevo a decir que la diferencia no hubieran sido casi los 60 por ciento, los 60 puntos, hubiera sido casi el 90, 95 puntos a favor del presidente López Obrador. Si Xochitl Galvez, siendo como era, logró obtener 22 puntos, ¿Ustedes creen que una Xochitl Galvez o algún otro personaje de la oposición hubiera podido competir contra el presidente López Obrador? La respuesta es no. La respuesta es no. El presidente López Obrador no es un fenómeno. El presidente López Obrador es un personaje fuera de serie que se le va a extrañar. Sabemos y podemos afirmar lo que el presidente López Obrador estará en muchas decisiones que vaya a tomar la doctora Claudia Chema, no porque él la vaya a decir qué hacer, sino porque ella le va a pedir consejos. De eso no me queda ni la menor duda. No me queda ni la menor duda que el presidente López Obrador seguirá trabajando a favor del movimiento. Quizá no como lo hacía en su momento, pero de que va a estar dentro de este movimiento, dentro de la dirigencia, diciendo que sí y que no hacer de Morena, eso no me queda ni la menor duda. El presidente ha dejado muchos pilares en varios puntos que van a seguir consolidando la transformación de nuestro país. Viene lo mejor. Estoy contento, estoy muy emocionado, sin duda alguna. Diría el presidente López Obrador ayer de lunes 3 de junio en la mañanera. Estoy muy feliz, estoy muy contento de que el pueblo sabio, de que el pueblo noble, del que el pueblo respetable, supo decir sí a la consolidación del segundo piso de la transformación y no a los sueños guajiros, a las tonterías de la oposición. Por lo pronto, yo estoy feliz, estoy contento y me canso, canso.